Hola, me llamo Jazmín y quería enviarte un dibujo mío. Me gustaría mucho salir en uno de tus videos, me haría muy feliz. Aquí el dibujo. Puedes apoyarte con esta curvatura para hacer la pose de tu personaje y también con estos palitos y puntitos para darle una mejor estructura. Esta postura en sí ya es algo complicada de hacer, ya que requiere de un mayor conocimiento en la anatomía. En cuanto a la ropa, puedes darle más peso en la parte de abajo, prestando atención al peso que le da la gravedad. Le damos mejor proporción a esta parte de la pierna. Confieso que me es difícil comprender este tipo de posturas, pero sin duda, el reto se vuelve interesante y divertido. Si te ayudó de algo este video, sígueme para más.